Tenemos un mensaje a través de la red social X de la presidencia de nuestro país. La presidenta Dina Boluarte felicita al candidato Donald Trump por lograr la victoria en la Jornada Democrática celebrada ayer en los Estados Unidos de América. Estamos seguros que durante su mandato se continuará profundizando y ampliando la fuerte relación estratégica que mantienen nuestros países en materia de inversiones, comercio y otras importantes áreas. Muy bien, se saluda entonces de esta manera el triunfo de Donald Trump, pero sobre todo se saluda el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, que como bien lo ha señalado Fabián Bayas, hay un tema bilateral directamente entre ambos países.